Bueno, papi, este día tan especial, te mando un saludo, un beso, un abrazo gigante, también para Fernando, para Diego, para Walter, para el marido de Laura, y para todos los que son papás en Calera, un saludo especial, y te regalo en este día tu tema, un tema que es como creación, pero que nació acá en Neuquén. Tu tema, qué duda, feliz día, papá, que seas muy feliz ante tus hijos. Chau, chau. De Córdoba, qué duda y suena así. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!